Mira, la participación de la UNLAR va a ser virtual. Esta 18ª edición va a tener la característica, digamos, que va a ser virtual a través de la plataforma de la Secretaría de Cultura. Entonces, toda la oferta académica de los departamentos, de las sedes, va a ser a través de esa plataforma, en forma virtual, digamos. Va a haber varias disertaciones en los departamentos académicos, de los decanos, de Fabián, del rector, y de la UNLAR, y muchos talleres de disertación. Temas interesantes, va a estar el profesor Eduardo Escobar, también va a estar el CENIT participando, la Secretaría de Extensión, y bueno, muy importante, digamos, también darle lugar en esta feria del libro a las sedes y las delegaciones del interior. Va a haber flyers de difusión, digamos, de las redes de acá, de la UNLAR, a través de prensa, y que lo va a hacer a través del director, que es Mariano Ugaz, el director de prensa, y a través de la página de la UNLAR. Así que, bueno, los esperamos para esta convocatoria, una convocatoria inédita, y bueno, queremos que todos se acercan y que conozcan todo el trabajo de la UNLAR que se viene haciendo, bueno, en esta pandemia, sobre todo en estos seis meses, que ha sido muy arduo, pero también exitoso, digamos, con muy buenos logros y resultados. Así que los esperamos a todos en esta inédita edición de la feria.